Juana Trujillo Armendariz, madre de familia y abuela, desea aprovechar la campaña nacional septiembre mes del testamento para realizar este trámite y así dejar certeza jurídica sobre sus bienes a su familia. Comentó que desde hace meses ha estado esperando el mes de septiembre para realizar dicho documento que durante esta campaña tiene un 50% de descuento con un costo reducido a 1.900 pesos en cualquiera de las 116 notarías disponibles en Sonora. Pues porque la informan a uno y siempre está pendiente de que este mes es el mes del testamento y que como hacen el descuento pues es muy recomendable ser arreglado lo del testamento. ¿Cómo hace? Pues se le sale bien barato pues a un 50% En México existen cuatro tipos de testamento, el público abierto, el cual lo redacta un notario público con base en lo que el testador le indique si la persona que hace el testamento no sabe leer debe presentarse con dos testigos el público cerrado, el testador o una persona designada por él lo escribe y se presenta cerrado ante un notario, el público simplificado, se realiza ante un notario al momento de escriturar una vivienda que será heredada, el testador queda registrado en las escrituras, el hológrafo lo escribe el testador a mano y lo entrega cerrado al archivo general de notarías para que sea válido, el testador debe ser mayor de edad, redactarlo a mano y firmarlo con la fecha en que lo realizó. La importancia de realizar un testamento radica en que las personas que deseen dejar sus bienes a sus familiares cuenten con un documento oficial que respalde la distribución de los mismos evitándose conflictos internos y prolongados juicios. José Julio Rascón Soria, presidente del Colegio de Notarios Públicos de Sonora, comentó que esta campaña, que ofrece un 50% de descuento en el costo del testamento público abierto, se ha llevado a cabo en México durante 20 años. En el caso de Sonora, el gobierno estatal ha extendido la campaña hasta los primeros días de octubre. Tan solo en 2023, durante la campaña nacional de septiembre, se realizaron 6200 testamentos en Sonora. Este año, se espera superar esa cifra para que más personas puedan asegurar la distribución de sus bienes. El presidente del Colegio de Notarios añadió que, para realizar el testamento, la persona no debe estar acompañada por ningún familiar ni por alguien que pueda influir en su decisión. Además, el testamento se puede modificar en cualquier momento, siempre y cuando el testador así lo decida. Aarón Araiza, Meganoticias.